Con presencia en diferentes territorios, la administración distrital avanza con las obras de corazón en vías locales y principales de Cali en aras de transformar la infraestructura vial deteriorada. Nosotros nos comprometimos con los comerciantes de reparar la vía lo más pronto posible, sobre todo la calle Novena. Podríamos decir que hoy la calle Novena está reparada desde la 32 hasta la 24. Es un proyecto que se hizo muy rápido, se hizo en tres semanas y vamos avanzando. Nuestro objetivo es llegar a la calle hasta la carrera 17. De mantenerse el flujo vehicular actual, la renovación de la calle Novena tendría una durabilidad de 15 años aproximadamente. Con el alcalde hemos hecho un balance del trabajo, vamos a pasar al barrio, a la comuna 10. En la comuna 10 encontramos a San Judas, al Guabal y el Olímpico. Son sectores que vamos a cubrir y seguiremos avanzando hasta terminar el 100% de contrato. Renovando la malla vial de la ciudad, la alcaldía de Cali mejorará 400 kilómetros de vías al término de la vigencia 2023.